Música Reposicionamiento endoscópico de las cejas y de los párpados Vemos como cae la pielcita del párpado ahí Y lo que vamos a hacer a través de una mínima incisión acá es reponer toda esta estructura sin sacar piel Y al mismo tiempo hacer un lifting de cara y cuello ¿Cuánto lleva Silvia a la cirugía del lifting y la cara? Del lifting de frente y cara Del día jueves, fue el 23 Fue el 23, hoy 5 días? 5 días Ponete un poquito de costado para ver ¿Te notas los ojos más grandes ya no? Si Casi no se nota la cicatriz, todavía está con los puntos Llegamos 5 días de operada Como pacientes pueden ir ya por arriba La apertura ya que tienen los ojos A ver del otro lado Silvia Los papeles los usamos para que la frente se acomode en su nueva posición ¿Estás feliz? Si, estoy contenta Te ves linda ya no? Si, digo a pesar de... 5 días Si, creo que avancé no? 5 días en cara y cuello casi no tenés hematomas La frente nada más un poquito, mirame Un poquito de los hematomitas, de los líquidos que bajaron de la frente Fue impresionante los 5 días Hoy son 7 días, ¿cómo estás Silvia? Bien, me siento bien Siento que me deshinché bastante Creo que no tengo casi hematomas, ¿no? No, nada En general bien Yo pensé que iba a ser algo más El postoperatorio iba a ser algo más traumático Pero no Tenemos una paciente de 13 días Que utilizamos un importante lifting Una gran hipospitación del cuello Ver la definición de la rama macerada Y las cicatrices preauriculares Están ahí, rojitas, 13 días Y yo pude usar el pelo porque ya está últimamente recogido Porque estos tiempitos no se meten más La apertura del ojo es impresionante La belleza de la mirada ¿Cómo pasaste estos 13 días? Contanos un poquito Bien O sea, bien, bien Y más allá de estos malestar Para tener Pero con respecto a La cicatrización bien Sin dolor Y tratando de seguir las indicaciones Para que todo salga Como pronto posible La cicatrización Ya tenés los ojos grandotes, ¿eh? Grandes ya se ve Ah, hacia así, hacia arriba Guau, qué grande Todavía tenés algunos hematomitas Pero la ceja La ceja hace fuerte hacia arriba, ¿verdad? Qué lindo Cuéntate acostadito para ver Es una cosa, es increíble Es una belleza Una belleza Cómo se te hagan los ojos A ver del otro lado los ojos Qué grande Una belleza A ver el cuello No parece 11 días ¿En serio son 11 días? No, sí, 13 días ¿13 días? Sí A ver, igual Está espectacular Bueno, ponete de costadito, ¿verdad? Bueno, llevamos ya un par de meses De rejolecimiento endoscópico De la frente Podemos ver Que sin sacar piel De los párpados Cómo se ha reposicionado Y se le ha dado luz Al ojo Cómo hay una amplitud De la mirada Cerra el ojito Y si vemos ahí Que cierra el ojo No sobra nada de piel Abri el ojito Vemos Cómo hemos reposicionado La ceja Sin dejar cicatrices En la frente Que una mínima incisión acá Otra mínima por ahí Se reposicionó Toda la estructura De la frente Es importantísimo En lo que es La expresión De la mirada Otro punto es Voy a quedar artificial Con el lifting Porque le hicimos también Un lifting de cari cuero Pueden ver Cómo se definió La rama del maxilar Cómo no sobra piel En este sector Y con respecto A esto que está acá Está hundido Porque no hay lifting Que esto no lo Porque esto Hay que hacerle rellenos Así como la cara Las estructuras bajan Baja la frente Baja esto Esta estructura Se va hacia adentro Entonces acá Es el sector De los rellenos No hay lifting Que corrija Cuando una depresión Es importante acá Vemos en el perfil Como la paciente Tiene una perfecta definición De la rama del maxilar Faltaría relleno acá También relleno Y cómo la expresión de la mirada Si vemos la mirada antes Y después La apertura Y la luz Que tiene la expresión de la mirada ¿Estás feliz? ¿Cómo te ves vos? Me veo bien Con un cambio Significativo Significativo Sí Sí, sí, sí Sí, me gusta Estoy contenta Muy feliz Pero bueno Siempre ¿Fue duro? ¿Fue duro pasar esto? No Realmente no No fue duro Lo que pasa No, no se siente Necesito llevarlo Nada más Nada Es así Parte de todo Gracias ¿Me autorizaste Utilizar este video Con fines educativos Para que otras Sí Por supuesto Bueno Muchas gracias